Yo soy como el penadillo andando por la sabana Día y noche me paseo en mi Toyota plateada Yo soy el que da la orden cuando hay que echar la bala Donde quiera me paseo haciendo muy bien mis planes Preparando bien mi gente no quiero que alguien me falle Conmigo el que se me tuerza muy caro habrá de pagarme Yo manejo mucha gente y el orden también es grande Tengo gente aquí en el Meta, Puerto Inirida y Guaviare Soy puro San Martinero y hago respetar mi sangre Las cosas aquí son claras No vayan a equivocarse Peleamos es por el pueblo y la causa es muy grande El pueblo se está cansando de secuestros y masacres Yo soy como los fantasmas que llegan sin anunciarse Yo manejo bien mis cosas y nunca me atengo a nadie Por eso el que a mi me falle ahí mismo habrá de pagarme Yo manejo mucha gente y el orden también es grande Tengo gente aquí en el Meta, Puerto Inirida y Guaviare Soy puro San Martinero y hago respetar mi sangre ¡Gracias! 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 Gracias.